810-1757 Durante la instalación de la Comisión Multidisciplinaria Nacional para la Lucha contra la Violencia en Unidades Educativas, el Ministro de Educación, Edgar Pari, presentó buzones y una línea gratuita, 810-1757. La misma es habilitada para que las víctimas de cualquier tipo de violencia efectivicen sus denuncias. Los que van a abrir todo esto seguramente vamos a ver cada fin de semana o cada semana o cada fin de semana, si no me equivoco, para que puedan abrir qué denuncias tenemos. El titular de Educación manifestó que preocupa que los estudiantes tengan en el mismo establecimiento diferentes tipos de violencia, por ello se van desarrollando estas acciones. En este tema, porque nosotros no necesitamos mucho analizar, porque ya hemos analizado, ya han analizado también en cada evento del departamento, en cambio aquí es donde vamos a sistematizar el trabajo y a partir de esa sistematización vamos a lanzar las acciones que vamos a ir también bajando, paralelamente a las acciones que ustedes están realizando en cada uno de los departamentos. El titular de Educación encabeza la reunión de la Comisión Multidisciplinaria conformada la semana pasada durante la reunión sostenida con el presidente Luis Arce Catacora, misma que se reúne para unificar las propuestas de las comisiones de los nueve departamentos para la generación de políticas públicas y la erradicación de la violencia en unidades educativas, donde las autoridades que participan son el Ministerio de Justicia, Transparencia Institucional, Ministerio de Salud, Gobierno, Asamblea Legislativa Plurinacional, Federación, Asociación de Municipios de Bolivia, Policía Boliviana, además de representantes de la Federación de Estudiantes de Secundaria, de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia, entre otros. Y estudiantes de Yapa, Yapan y de la Comunidad Urumuratos de Oruro implementan los nuevos... ... ...